Pika es la herramienta más novedosa de creación de video con inteligencia artificial del momento. Sus funciones innovadoras y la alta calidad del video generado la hacen destacar entre otras herramientas. Anteriormente conocida como Pika Labs, era accesible a través de Discord, pero recientemente han lanzado su nueva plataforma web con capacidades mejoradas. En este video, te mostraremos y explicaremos todo lo que necesitas saber para trabajar correctamente con la herramienta. Comienza ingresando a Pika y solicitando tu acceso a la plataforma, te lo otorgarán en cuestión de días o semanas. Si estás viendo este video meses después de su publicación, probablemente el acceso ya esté habilitado. Una vez dentro, tenemos Explore, la galería general de Pika y mi librería, donde cuentas con dos vistas, una individual y otra general, para que puedas pasar de un clip a otro y trabajar en tus proyectos de manera dinámica. Elige tu vista preferida. En la parte inferior, está la barra de Pramps, donde deberás ingresar tu prompt utilizando una estructura base que incluya sujeto, acción, escenario, descripción de estilo o referencias artísticas, o especificaciones del tipo de cámaras si buscas videos más fotorrealistas. Haz clic en Generar una vez que tengas tu prompt listo y espera a que se genere para obtener 3 segundos de video. Para profundizar más en la estructura de prompts ideal para Pika, te recomendamos ir a Explore. En esta galería de usuarios podrás encontrar ejemplos interesantes. Elige uno que te guste y modifica el prompt a tu gusto. Al darle en Generar, serás redirigido automáticamente de nuevo a tu librería para obtener tu resultado. Ahora, vamos a explorar las distintas opciones de video. En DDO Options, podemos elegir la relación de aspecto. Los formatos de video más comunes son 16-9 para videos horizontales, comunes en videos largos como los de YouTube, 1-1 para videos cuadrados para Reels en Facebook o Instagram, y 9-16 para Retrato, comunes en dispositivos móviles y muy utilizados en Shorts o TikTok. En la parte inferior podrás elegir la cantidad de frames por segundo. Valores más altos logran animaciones más fluidas y estables, con mayor calidad perceptible. Mientras que si quieres un estilo más retro y crudo, puedes experimentar con valores de 8 FPS. En Camera Control, tenemos los controles de dirección de cámara, como paneo izquierdo o derecho, inclinación hacia arriba o abajo, rotación en el sentido de las manecillas del reloj o al contrario, así como zoom hacia adentro o hacia afuera. Más abajo está el volumen de fuerza de movimiento, que afecta el tipo de movimiento de nuestras animaciones. Teníamos dudas sobre si esto afectaba solo la cámara o la animación en sí, así que preguntamos y esta fue la respuesta del equipo de Click All Apps, el movimiento es como una perilla de volumen, no son instrucciones para que la IA haga que las cosas se muevan. En cambio, le indica a la IA cuánto debe cambiar en cada fotograma, aunque también puede afectar el movimiento de la cámara, ya que esos movimientos son simplemente cambios adicionales en ciertas direcciones en los fotogramas. Te recomendamos hacer tus propias pruebas, nosotros hemos obtenido videos más estables con valores de 0 y 1, y mayores movimientos o cambios inesperados con 2 en adelante. También podemos modificar parámetros como prompt negativo, para indicar lo que no quieres que aparezca en tu video y, sí, para lograr congruencia entre un video y otro. Más abajo tenemos la barra de consistencia con el texto, la cual afecta en la cantidad de peso de nuestro prompt en la generación del video. Con valores más bajos, la IA tendrá un tanto más de libertad de interpretación, mientras que con valores más altos obtendremos resultados más congruentes con el prompt. Nosotros usamos valores entre 18 y 20 para lograr un buen balance entre esto. Haz tus pruebas para ver que te funciona mejor. Ahora, pasaremos a generar un video a partir de una imagen. Para esto, sube tu foto o imagen. También puedes crear una en alguna app de IA generativa de imágenes, como Dolly, Stable Diffusion o MidJourney. Recuerda que puedes encontrar tutoriales, reseñas, tops y noticias de inteligencia artificial útiles en nuestro canal o en nuestro sitio web, ainature.com.mx. Apóyanos con tu like si esta guía te está resultando útil, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Ahora sí, sube tu imagen con el botón inferior. Puedes enviarla a generar directamente o escribir un prompt para dar indicaciones. Ingresa un prompt claro, conciso y directo, describiendo la acción que quieres que suceda en tu video. Haz varias pruebas hasta obtener tu resultado ideal. Navega entre tus videos. Puedes verlos más a detalle o ver los parámetros de cada video, así como el prompt que usaste y copiarlo directamente. También puedes compartirlo con algún otro usuario o miembro de tu equipo de trabajo. Si algún video no te ha gustado, puedes borrarlo tras una confirmación, algo útil cuando quieres seleccionar tus videos finales para descargar. Si no te agrada el resultado de alguno de tus videos, puedes utilizar Retray, y automáticamente se empezará a generar tu video al lado del otro para que puedas compararlos con facilidad. Si los resultados siguen sin agradarte, utiliza la función Reprompt. Al usar esta función, se rellenará automáticamente la barra de prompt. Modifica el prompt, tratando quizás de describir de otra forma la escena o siendo más claro y conciso. Una de las nuevas funciones de Pika es Edit. Al editar, nos aparecen dos opciones, Modify Region y Expand Canvas. En Modify Region podemos seleccionar la parte que deseamos editar de nuestro video. Te recomendamos aumentar los valores de consistencia al texto para lograr mejores resultados con esta función. Expand Canvas te permite adaptar tu video a la relación de aspecto que prefieras y además generar video que antes no existía en la parte faltante. Otra de las funciones más importantes a la que puedes acceder pulsando la casilla de los tres puntos es la opción de aumentar otros cuatro segundos a nuestros videos, algo que anteriormente en Pika Labs solo era posible hasta tres segundos. Pulsa en ella y se rellenará de nuevo automáticamente la sección de prompts. Utiliza el mismo prompt si quieres lograr consistencia entre esta sección de tu video y la nueva o cambia el prompt si tienes en mente algún cambio en específico. Genera y obtendrás siete segundos de video que podrás volver a expandir hasta tres veces más, logrando como máximo, hasta la fecha de grabación de este video, quince segundos de animación. Finalmente, pero no menos importante, tenemos AppScale. Usa AppScale para aumentar la resolución de tu video y obtener una calidad más que buena para tus animaciones. A continuación, te dejamos un ejemplo de video que logramos tras nuestra primera experimentación con Pika y después vuelvo contigo para concluir con unos tips extra que te servirán para obtener los mejores resultados. Am I asleep? How do I know I'm asleep? Is this reality or merely a dream? How can I distinguish between dreaming and being awake? What is this, consciousness? What does it mean to exist? In my dreams, I transform into an undamed beast Roaming a serene, unnamed land Where wild waves dance eternally Do you still love me? It's a place of unparalleled beauty A realm where my soul is free and laid bare Forever resonating with the call of the animal within Is this experience more real than what I once believed to be reality? What indeed is reality? How can I be certain it's not all just a grand simulation? Oh, now I remember Wake up, welcome to the dream Esperamos que te haya gustado nuestro ejemplo Es solo para que te hagas una pequeña idea de lo que se puede lograr Ahora vamos a usar la función de video a video Para esto, vamos a subir un video de menos de 10 megabytes Si necesitas resultados más largos Separa tu clip en lapsos de 3 segundos y exportalos por separado De nuevo, puedes ingresar un prompt para comandar la escena animada O dejarlo así para que la IA interprete a su manera tu video De momento, concluimos con todas las funciones de Pika Aunque pensamos que pronto añadirán la apreciada función de encriptar imagen y texto Tan popular en la versión de Pika en Discord Quizás, para el momento en que veas este video Ya esté incorporada a la web Si aún no cuentas con acceso a Pika 1.0 Te recomendamos que, mientras tanto Vayas utilizando el bot en Discord para irte familiarizando Tenemos esta guía completa para hacer videos animados con voz y sincronización labial Y video generado en Pika Labs Con tiempo y dedicación lograrás resultados asombrosos Para que puedas lograrlo Te compartimos unos cuantos tips que debes conocer Recuerda que también puedes dejarnos tus dudas en la sección de comentarios Primero, acerca de la duración de tus videos Si aún no estás conforme con los 15 segundos obtenidos de tu video Puedes usar Pan o Frame Dabner para tomar tu último frame Y con esta imagen crear otros 15 segundos extra Como puedes notar, lo más común es que, tras cada extensión de tu video Este vaya perdiendo calidad Puedes solucionar eso mejorando con algún escalador de imágenes La resolución de esta antes de ingresarla Pero en ocasiones también puede afectar a la consistencia entre un video y otro También puedes aumentar aún más la resolución Utilizando Hip Hop o alguna app con IA para mejorar la calidad de tus videos Déjanos en los comentarios cuál utilizas tú También acerca del prompt negativo Este por lo regular se utiliza para evitar resultados inesperados Utiliza palabras como distorsionado, horrible, borroso, baja resolución, etc. La consistencia entre un video y otro, de un estilo o incluso un personaje Puede mejorarse a nuestro favor utilizando el SID de un video Para esto, vea los parámetros de un video ya generado y copia el SID Pégalo en los parámetros del nuevo video que vayas a ingresar y genera tu video Con esto, lograrás mejorar bastante la consistencia Aunque la forma definitiva de lograr consistencia es trabajando a partir de un álbum de imágenes Ya con estilo y personajes consistentes Haz tus pruebas también copiando el SID además de este proceso Te recomendamos ver el procedimiento y adaptarlo a Pika Aquí te lo explicamos paso a paso, solo entra al siguiente video Nos vemos ahí